Hola, yo soy Celes y este video lo hago para mostrarles unas cartulinas que hice yo mientras hacía quimio Todas son cartulinas con fotos, con fechas y con algunas cosas que pasaron ese día, las anoté Y bueno, ahora se las voy a mostrar y les voy a explicar un poquitito de cada cosa que me pasó Esta idea está muy buena porque en unos años pueden pasar años y yo no me voy a acordar de todo esto Entonces voy a mirar y voy a decir, ah mirá, el 7 de octubre me pasó esto Pero me voy a divertir riéndome con todo lo que me pasó Si vos estás haciendo quimio, hacelo porque está re bueno porque después no te vas a acordar y no sé si te querés acordar o no Pero a mí me gusta mirar si me fue cayendo el pelo o cómo tenía mis brazos Está buena la idea, si querés hacelo y está muy bueno, lo único que hay que hacer es sacarse fotos, imprimirlas y pegarlas Y cuando tenés tiempo ir anotando las fechas y todo eso Bueno, acá fue antes de ir al hospital, antes de irme de la costa, estaba en la costa No podía caminar por eso tenía un bastón Fue el 28 de julio El 20 me regalaron esto para el día del niño, una casca de chocolate que no pude casi ni disfrutar Por eso comí re poquito El 23 fui al pediatra, que ahí fue cuando ya me dijeron que me vaya para el hospital Y fui al Gutiérrez y acá el 24 me internaron El 1 de septiembre comí a Causil Pues me duró 10 días esta internación Después vamos el 3 de septiembre y me hicieron una transfusión, no sé si fue la primera Acá hice el tío donando sangre, que este es mi tío Donando sangre y seguramente estaba comiendo mientras donaba sangre El 5, primera quimio en hospital de día Hospital de día es cuando vos haces quimio en un lugar donde están todos los chicos Yo ya había hecho quimio, pero en la internación Acá está mi mamá durmiendo, como siempre El 7 de septiembre, una transfusión de sangre El 8 de septiembre, así era como estaba mi brazo Estos eran todos moretones por las plaquetas bajas y bueno, por los pinchazos que me habían dado El 10 de septiembre, nada, una foto ahí, mirando la tele en el hospital El 11 de septiembre, este era mi brazo, ahí fue evolucionando Después del 11, acá el 13, una foto con mi mamá Otra foto con mitad de mi mamá El 15 de septiembre, otra transfusión de sangre El 17, todo es el desayuno Y bueno, la vida que esta la tenía ahí Y el 19 de septiembre me fui de esta internación O sea, ahí terminó la primera internación En total tuve nueve internaciones Después, 20 de septiembre me cortaron el pelo Porque bueno, ahí ya se me estaba empezando a caer mucho y me lo corté Acá estaba ya hinchada, ven Estaba hinchada por los corticoides El 21 de septiembre me bajaron la dosis El 24 me saqué una foto con mi ex pelo El 26 de septiembre me agarré un ataque de pelo Así que me compré pelucas Que nunca en mi vida las usé También llegué a las 346 mil plaquetas Que era una onda para mí, nunca había llegado a eso Desde que caí internada El 27 de septiembre estoy ahí con una amiga que me habrá venido a visitar El 30 de septiembre fue el día que me dijeron que había entrado en remisión Que significa que las células cancerígenas ya no había más en la médula O sea acá, ven, día 33, 0% 10 de octubre, bueno me sacaron una foto Esto es un efecto de Snapchat 2 de octubre empecé a caminar normal Estoy con mi abuela Ahí ven mi flequillo Empecé a caminar normal porque ya estaba La quimio ya era más leve Así que empecé a caminar más, así más rápido Después acá, salchicha por primera vez Me comí una salchicha Estaba así de feliz, ven mi cara 4 de octubre se acerca algo Ya me imagino que es Acá estoy internada Es la tercera internación Que bueno, me internaron porque me iban a poner el catéter Esta fue mi última foto en mi casa sin catéter 5 de octubre me pusieron a Willy Acá estaba desayunando después de que me hayan puesto a Willy Acá me estaba bañando por última vez antes O sea, la última vez sin tener a Willy Y acá, bueno, estaba ahí casi por operarme 7 de octubre Estábamos yendo a hacer quimio Y se quedó el auto Se quedó ahí Estancado porque no sé qué pasó Así que el tuve que hiciera una chica del hospital Que la tenía en Facebook Y le dije que las piezas de los enfermeros Que iba a llegar más tarde Mi brazo fue evolucionando Miren, antes estaba así Y ahora estaba así ¿Ven? Notan la diferencia Eran mis moretones estos Ay, me perdí acá 20 de octubre Bueno, me hice adicta a los omelettes A los huevos Me hice adicta Era algo que me encantaba Porque los corticoides me hacían necesitar Encantar todo Si quiere que haga un video de los corticoides Que lo quiero hacer Pero bueno, lo tengo que Es muy difícil hacer ese video Así que lo tengo que hacer con tiempo Pero déjenlo en los comentarios Y denme si quieren que lo haga Este, bueno, una foto ahí Que me saqué con barbijo y con gorrito 21 Era las 5 y media Y por alguna razón yo estaba despierta 23 de octubre Acá vino una amiga Y tengo el pelo ¿Ven mi pelo? Ahí ya tenía muy poco pelo 24 de octubre Comí un chicle por primera vez Primera transfusión Con catéter Esta fue mi primera transfusión Con catéter Nada que ver a lo que es Transfusión por vía Porque transfusión por vía Es como que Te duele cuando te lo pasan Y por catéter no Después Acá Habré estado esperando algún análisis 31 de octubre Una transfusión Y el cierre de la fase 2 Ya había terminado la fase 2 De las quimios Esto es una foto Que es una de las primeras Fue en una primera internación Con dos amigas que me vinieron a visitar Y bueno Ven Tenía mucha manada de pelo Y tenían que usar barbijo Bueno Acá Primero de noviembre Ya me estaba empezando a agarrar calor Y no sé por qué Alguna razón Yo tenía mucho más calor De lo que tenían los demás Y eso que no tenía pelo Acá ¿Qué dice? Llueve lluvia Qué graciosa que sos Buen día de parte de Willy Acá está Willy No sé si lo ven Yo me dibujaba los barbijos Así Me los dibujaba Con caritas Esta uña Si ya sea Es rarísimo Pero bueno Esto era una infección Que me agarró Por eso no la puse Este es un diseño De una Yo escribí un libro Y este es un diseño De un glóbulo rojo Que hice para mi libro Así que Esperen mi libro Y algún día Lo van a tener Que leer Esto Bueno Celeste Se dibujó pelo En Snapchat Porque tenía ganas Ven acá Ya estaba repeladita Ay Dios mío Parecía un Minion Miren los Minions Esos que Tienen el pelo Así como Así que Se les sale para arriba Los violetas Bueno No me digan Que no era igual Y bueno Esto es lo último Que tengo en esta cartulina Que eran conversaciones Con una amiga ¿Todo bien? Sí Me cambiaron La vía Otra vez ¿La qué? Vía Ayer me bajó la presión Pero ya está Ya está mejor Bueno Pasó algo interesante Hoy Sí Me hicieron La quimio Miren como escribió La quimio Ay Dios mío Oh Y No sé qué es No sé qué es Le puse No sabía lo que era la quimio Sí Te combate todas las células malas Sí ¿Y cómo te sentís? Ah Y bajaron creo Bueno Y esto fue antes De que me pasara Esto fue cuando yo estaba internada Y esto fue antes De que me internaran Que me sentía muy mal Y no podía En el colegio Me desconcentraba Y como que Estaba re perdida Y ¿Tomó oral? No Qué raro Por mañana Me junté todo por fin Mañana O cuando Siempre que falte Sí Y esto me da mucha risa Porque terminé faltando Un año Y yo le dije Juntame las cosas Siempre que falte Y falté un año Y no me juntó las cosas Por un año Bueno Este video se hizo Demasiado largo Como para mostrarles Las otras Dos cartulinas Así que si quieren Que se las muestre Se las hago en otro video Díganmelo en los comentarios Bueno Ahí tiene mi cartulina Si quieren verla Bueno Espero que les haya gustado El video Y que hayan entendido Más o menos Lo que me pasó En los siete meses Esto Dale me gusta el video Si te gustó Suscribite al canal Y en un botón rojo Y compartí el video Con alguien que lo necesite Y si alguien está Haciendo quimio Que vos conozcas Que decíle Que haga esta idea Que está buena Para que no se aburra Pásate por los videos Anteriores Y nada Eso Chau Tengo algo acá Que no sé qué es No sale Parece como una mancha De tuco Pero no comí tuco Miren mis anillos Y nada ¡Gracias!